muy buenas tardes a todos 20 de mayo chicos 20 de mayo estamos a portas de terminar ya con todo esto en dos semanas en dos semanas presentamos nuestro parcial final nuestro proyecto de vídeo lo van a estar viendo ustedes todos a cambio en directo soy ya ya se llegó la final de todo esto chicos bienvenidos buenas tardes tercera semana tercera semana de este tercer corte y el día de hoy vamos a trabajar otro pedacito de los conceptos transversales referentes a la música recuerden que en este corte y vamos a estar metiendo cositas en la primera semana hablamos de la historia de la música de los géneros musicales y en esta semana vamos a hablar de cómo entender la música cómo se compone cómo se escribe una canción como la analizamos y adicional a ello vamos a ver unos vídeos sobre tips para tener en cuenta para el momento de desarrollar ese vídeo proyecto de este tercer corte como aprender a modular la voz como aprender a cantar y a bailar al tiempo sin ahogarse sin escucharse allá entrecortado todo eso vamos a trabajarlo en el día de hoy hoy también chicos recuerden que la tarea de la semana pasada tiene una retroalimentación propia entonces esa retroalimentación la van a recibir el día de mañana porque hasta mañana porque hasta hoy a esta hora 2 de la tarde estaban ustedes desarrollando la actividad entonces tenía el límite de tiempo hasta hoy 2 de la tarde para entregar esa tarea número 2 por lo tanto la retroalimentación yo se las voy a hacer a partir de mañana sí cómo van a ver esa retroalimentación cómo van a identificar en dónde ir a ver los comentarios que yo le haga de la tarea recuerden que les ha hecho que esta tarea es manual o sea la calificó yo manualmente entonces ustedes necesitan saber qué fue lo que les quedó mal qué fue lo que pasó verdad te voy a mostrarles en este momento a dónde deben dirigirse en dónde deben observar esas esos comentarios que les voy a hacer referente a la tarea listo entonces ustedes voy a ponerme acá en vista en vista al estudiante ustedes se meten aquí a calificaciones si están viendo mi pantalla en este momento chicos listo entonces ustedes se meten a calificaciones en donde ven la nota siempre recuerden que aquí en calificaciones es donde ven su nota y ustedes buscan la tarea la tarea se llamaba grade double activity number to plan apoyar usted le dan clic a la tarea y aquí les va a aparecer el comentario en la parte derecha la tarea les va a aparecer aquí desarrollada con la no con las respuestas que ustedes dieron y en la parte derecha donde dice comentarios de la tarea allí es donde van a ver ustedes los comentarios que yo les haga entonces que ojo aquí con esta actividad revise que aquí se equivocó con los verbos en tercera persona etcétera etcétera entonces para que al día de mañana después de las nueve de la mañana de menespacio hasta después de la nueve porque hoy hoy es mi día de que dictó clase de sol a sol no tengo tiempo para calificarles pero ya a partir de mañana después de las nueve empiezo a calificar empiezo a calificar manualmente cada uno de las actividades recuerden que yo lo hago es debido a que hay ciertas formas de escritura que no aparecen dentro del algoritmo de respuestas y por eso voy a valer las manualmente porque pues hay diferentes formas de expresar algo yo puedo decir yo tengo tantos años que en inglés se dice hay am certify years old por ejemplo el mío tengo 35 años hay am certify years old pero alguno de ustedes pudo haber escrito my age is certify years old también está bien escrito solo que la primera opción era la que estaba dentro del algoritmo entonces por eso es que pudo haberles quedado mal por ello también es que yo voy a calificarles manualmente entonces voy a mostrarles un ejemplo ya revisé cuánto les hizo a cuánto les hicieron falta desarrolla la tarea fueron solamente dos tres personas y así se les pasó ojo escríbanme en profe se me pasó tal cosa voy a tomarme acá brisa con el permiso tuyo vamos a revisar tu tarea y voy a mostrarles cómo les va a parecer a ustedes esa esa retroalimentación listo bueno a calificar aquí la de cintia diana cintia diana con el permiso tuyo voy a mostrarle a los compañeros cómo va a ser la retroalimentación y de paso vamos a revisar los temas para que ustedes vayan entendiendo como qué fue lo que les quedó mal listo entonces aquí en la primera recuerden que era sencillamente acordarnos de los miembros de la familia el family members el árbol familiar quién era quién para quién aquí a nuestra compañera le quedó todo bien era decir ronald es de lucy que era abuelo marc es de jack que él miraban las imágenes y encontrarán la relación marc es para jack el papá y así van escogiendo las palabras correctas era acordarnos de vocabulario aquí no había pierde entonces esa parte yo no la reviso la segunda tampoco porque era supremamente fácil teníamos siete personas diferentes siete oraciones para escoger diferentes identificar quién era quién puta japonesa neymar brasileño james colombiano bob jamaiquino leonel argentino jorge inglés madonna americana esas eran las opciones ninguna oración se repetía ningún personaje se repetía aquí también era para que sacaran completamente ese punto pregunta número 3 aquí fue donde más se equivocaba la mayoría de gente aquí debíamos acordarnos de las reglas de la tercera persona entonces si teníamos a dos personas ya hablamos en plural el verbo quedaba normalito como lo veíamos aquí la compañera cintia no me hizo caso de escribir los verbos en minúscula recuerden que una de las reglas era escriban todo en minúscula pero como yo sabía que no me iban a hacer caso pues dentro de las opciones les puse que si escribían en mayúscula también les iba a quedar bien esa quiere identificar chicos si el verbo era en primera o en tercera persona en primera o en segunda o en tercera persona en presente simple en la única en donde cambiamos el verbo le ponemos ese y ese o la es esas reglas que vivimos dentro de la clase es para aquí y si it o cuando veamos una sola nombre propio dubai es un solo nombre entonces have pasa bajas fría es un solo nombre entonces pasaba de one a once we ter primera persona en plural entonces nada el verbo no cambiaba watch igual hay primera persona en singular no cambiaba el verbo entonces será brush aquí están todas bien y mucho ojo que algunos cometieron el error de escribir me sabes no acuérdense qué es un verbo irregular y que su tercera persona es has hay que estén muy pendiente todos esos detalles en la segunda parte de este tercer punto era analizar cuál opción era la correcta y escribir única y exclusivamente la opción que era muchos cometieron el error de que escribieron la oración y la pegaron allá error porque yo les dije escriba la letra con la oración correcta la letra no la oración no le no prestan atención a las instrucciones tenemos acá la compañera la primera la respondió mal perdón la segunda porque miremos en la primera la opción era la porque tenemos el auxiliar du para el pronombre hay y la oración ni de bikini por de trip eso está bien pero en la número 7 la la respuesta era cuál quien me la dice la de la de muy bien no era la porque si tenemos el das tenemos el sujeto del verbo y el restauración pero qué pasa con los verbos cuando yo utilizo el auxiliar no cambian entonces está aunque tiene toda la estructura correcta tiene el verbo conjugado y esto no iba por eso era la de das kelly want to go to una day with you pues por eso era la de los verbos cuando aparece el auxiliar das no los transformó no los tocó para nada y la última era negar con el auxiliar correcto muchos no digo acá en este grupo porque no los he visto sino en otros grupos me utilizaron el verbo tubi y acuérdense que yo les digo que nunca vamos a unir al verbo tubi con ningún otro verbo en presente simple entonces oraciones como por ejemplo we aren't we aren't work este tipo de oraciones que ustedes tienen acá en el comentario no existe we aren't work no estamos trabajar no o no están o no trabajan cómo hago para negar los verbos diferentes al verbo tubi utilizó mi auxiliar el don't will dacen entonces aquí la compañera las tiene las tres bien don't don't da cent right por eso tiene sus opciones correctas pese a que también fíjese me la escribió en mayúscula y utilizó la tilde en vez de la apóstrofe listo se les vale mayúscula o minúscula que se les olvidó poner el apóstrofe listo se lo valgo con mayúscula o minúscula que lo hicieron con el apóstrofe correcto pero mayúscula entonces no importa mayúscula o minúscula que se les olvidó hacer la contracción también se los valgo mayúscula o minúscula yo pensé en la mayoría de las posibles errores que pudieron haber cometido para valerlos entonces esas eran las respuestas no acá la clave de oro era escribir oraciones completas que empezaran con la mayúscula y que terminaran con el punto final si omitían alguna de esas cosas por eso les quedaba mal entonces primer error name is kelly clarson hasta ahí bien pero qué pasó se le olvidó la mayúscula inicial se le olvidó que debíamos escribir contracciones y se le olvidó el punto final eso fueron los errores por eso fue que el sistema no lo valió como correcto pero aún así la oración está bien entonces aquí yo le valgo un punto porque no se acordó de la regla sin embargo la oración está bien entonces le valgo uno de los dos puntos que vale la oración eso es lo que yo voy a escribirles a ustedes en los comentarios si es 32 years old le quedó bien aunque se olvidó del punto final pero dentro de las opciones yo puse que si se les olvidaba el punto no pasaba nada her parents are miriam roberts and demi clarson también se le olvidó el punto final pero está bien aquí her address que se le olvidó la mayúscula inicial y adicional a que yo les había escrito que acá no dijeran su dirección es sino que dijeran ella vive en eso se los se los dije yo dentro de la clase les dije ojo no vayan a escribir her address escriban ella vive en pero como de todas formas la oración está correcta le valgo un punto y así vemos como salvamos dos punticos más yo se los añado acá y ustedes van a encontrar la retroalimentación allá en donde les comenté y van a ver que la nota les va a cambiar por supuesto que pues no les va a cambiar a todos no ustedes también tienen que hacer la auto reflexión de mirar qué fue lo que les quedó mal y si de pronto si tienen opción de salvar uno que otro de los puntos listo es esto lo que yo voy a hacer el día de mañana espérenme en hasta mañana porfa no hoy hoy de 6 a 8 de la noche alcanzó a revisar algunos algunos de ustedes entonces entre hoy y mañana van a poder ver esta retroalimentación que es muy importante que la vean que la revisen para que todos estos detalles los tengan en cuenta y no los cometan el día de su parcial listo chicos entonces así es como van a poder ver la la retroalimentación el día de hoy vamos a aprender a analizar las canciones a revisar las estructuras de que se componen cómo están hechas y de eso se va a tratar también la tarea entonces de paso vamos a empezar de una vez a explicarles de qué trata esta tarea de esta semana es para esta semana van a contar con 20 minutos solamente para desarrollar la actividad nuevamente van a tener dos intentos para hacerlo y la nota va a ser la el segundo intento van a tener sólo 20 minutos porque van a llevarse una gran ventaja para hacer esta tarea y es que desde ya van a saber qué es lo que deben hacer y que deben estudiar antes de meterse en hacer la tarea y con eso van a aprovechar el tiempo y no van a necesitar sino hacer un solo intento no prestemos mucha atención la tarea de esta semana se trata de analizar una canción yo les voy a dar dentro del dentro de la tarea el videoclip de la canción que es este se llama billy jim de michael jackson está en la canción si no les carga la pueden buscar en internet pueden buscarla desde antes de meterse en la tarea para que la consulten bien y bueno ya empezó a cargar qué van a hacer deben escuchar la canción y aquí en este espacio que veo que no me sale por el internet como les digo es que el día de hoy el internet está maluco aquí en este espacio les van a salir la letra de la canción sí si no les sale por ningún lado acuérdense la técnica que hicimos la clase pasada que ustedes no se salen de la tarea en el computador se meten en el celular y en el celular si les va a aparecer la imagen listo si en ninguno de los dos lados les aparece me escriben toman pantallazo para yo enviarles la imagen a través de canvas listo pero tenganlo muy pendiente aquí en estas en esta imagen van a encontrar la letra de la canción y fíjense que la letra está clasificada por unos cuadros y tienen unas flechas con unos números muy importante que estén pendientes el número a donde es que marca que lo que está señalando porque van a encontrarse con cinco preguntas y esas cinco preguntas tienen que ver con la composición de la canción es por ejemplo la primera pregunta puede decirles cuántos coros tiene esta canción hoy vamos a entender qué significa un coro qué significa estrofa qué significa puente cómo identificarlos a través de los sonidos y a través de la letra para diferenciarlos entre sí entonces todo lo que vamos a poner a aprender hoy lo vamos a poner en práctica en esta tarea una vez ustedes hayan hecho esa reflexión vienen escuchan la canción leen los pedacitos y ustedes me dirán cuántos coros tienen que si cuatro que si dos que si cinco o será que es un solo coro que se repite varias veces ustedes dirán cuál es la correcta pregunta posible número dos cómo le llamamos a esa parte que aparece como la número cuatro en esta canción entonces ustedes buscan la número cuatro la leen fíjense que tiene como un color un poquito más oscuro que los otros azules ustedes la leen y miran las opciones será será eso una estrofa será un coro será un puente o será una intro de acuerdo a lo que aprendan hoy en la clase ustedes me van a decir cómo se le llama esa parte número cuatro de esta canción posible pregunta número tres cómo le llamamos a la parte número uno entonces van y miran fíjense que la número uno no señala nada pero eso es una parte dentro de la canción entonces ustedes dirán será que a eso le llamo música le llamo coro le llamo intro o le llamo puente sea supremamente fácil la posible pregunta cuatro tiene la canción un puente que es un puente si lo tiene si tiene cuatro puentes o no no tiene puente entonces hoy van a aprender qué es un puente en una canción y van a identificar en esta canción si tiene o no tiene o cuántos tiene y la última pregunta nos dice cuántas estrofas tiene la canción que 6 que 2 que 4 que 5 lo mismo en escucharla deben identificar cuáles son las estrofas en esta canción y contar cuántas hay y ya esa es la tarea de esta semana por eso les digo tiene una ventaja muy grande porque ustedes pueden buscar la canción en internet pueden buscar la letra y pueden ir identificando antes de hacer la tarea antes de darle clic en presentar ir identificando estas partes cuántas estrofas cuántos puentes cuántos coros sea que la canción tiene algún break down alguna intro algún refren que son las partes que vamos a aprender el día de hoy so esta es la tarea chicos tienen dos intentos pero les aseguro que no van a necesitar de los dos con el primero tienen porque saben que desde ya pueden ir a buscarla en internet se las escribo acá en el chat súper fácil súper conocidísima se llama billy jean billy jean billy jean de michael jackson hay entonces la buscan la escuchan leen la letra la estudian antes de ir a hacer la tarea y ya en la tarea la sacan así rapidito no preguntas preguntas tienen alguna pregunta nada quedó completamente claro sure señora dime darle no darlin aquí qué pasa con esto acuerden que les fui muy muy claros con lo de los intentos la nota que queda en la del segundo intento no hay nada que hacer allí vamos a esperar a la retroalimentación puede ser que en la retroalimentación yo revise los casos como dice ahorita en el principio con la compañera y valga unos punticos extra entonces la nota que queda siempre es la del segundo intento esa es la nota que siempre queda listo pero en esta tarea la pasamos a la que les estoy diciendo que les voy a hablar manualmente pues esperan a que yo les revise que yo les voy a subir uno que otro punto porque yo voy a mirar los casos sí entonces vamos a ver quién quita que de pronto suba más o qué quita que le quite más falta mirar entonces cada uno va a recibir la retroalimentación desde mañana después de la nueva mañana pueden irla mirando listo si no espérenme que el viernes fijo a todos los del día del jueves los voy a calificar entre hoy y mañana manualmente para que tengan esos punticos extra no bajar puntos no creo no les no les no les quito pero tampoco les voy a poder subir donde vea que ya son errores muy que diga pero eso lo explique en clase si cuando yo vea que diga está toda la versión bien pero bueno aquí le valgo porque se le olvidó la h pero si ya veo que se le olvidó la mayúscula en todas no algo puntos porque acuérdense que yo les dije muy claro en clase las instrucciones entonces ahí vamos bien no voy a quitar puntos no a quitar sumo o de igual ahí ustedes van a recibir independientemente cada uno su retroalimentación good son les continue now vamos a mirar ahora sí los temas de hoy let's start working about the son analysis when you talk about a song you need to understand that some songs are made by hard some others are not but as simple as they may be they have some structures which help us to go through the context on the story they tell so algunas canciones están hechas de corazón tienen un contenido tienen una historia otras no otras son solo melodías pero tan simple como puedan ser cada una tiene ciertas estructuras que nos ayudan a ir a través de lo que se quiere contar hay canciones planas hay canciones profundas hay canciones superficiales y estas tres se basan en el contenido de la canción como están escritas sonado por eso es que hablamos de estos tres tipos de canciones una canción plana es una canción que no tiene sin un solo tono o un solo ritmo a lo largo de la canción como tenemos las canciones del género music por ejemplo se acuerdan que las music son esas canciones que escuchamos en los ascensores o esas canciones que ponen en los en las salas de espera esas son canciones planas del género music hay canciones profundas que tienen una historia que van narrando una un cuento hay canciones superficiales que nosotros leemos las letras y no dice mucho verdad entonces todo ello se debe a cómo las escribimos a lo que contienen y a cómo se estructuran so we are going to start paying attention to these important parts stanzas bridges and courses las estanzas son lo que en español llamamos estrofas los courses los coros y los bridges los puentes estos son las tres partes más importantes de una canción y al igual que en una historia en un cuento donde tenemos principio nudo y desenlace en las historias que nos narran las canciones podemos encontrar esas tres partes las estanzas vienen siendo las las estrofas las narrativas que nos van contando el desarrollo de la historia los bridges vienen siendo ese nudo como ese momento crucial donde va a pasar algo en la historia y los coros ya nos muestran un desenlace que desarrollamos qué fue lo que pasó en la historia como tal vamos a entender cómo lograr identificar estas tres partes en una canción porque ustedes dirán pero es que yo escucho la canción y todas son igual no realmente las canciones tienen varias partes que su característica principal se basa tanto en la melodía como en el tono en el que se maneja la voz y el ritmo que es la mezcla de las dos cosas anteriores entonces vamos a ver el siguiente vídeo van a prestarle mucha atención a lo que dice la chica yo voy a ir pausando el vídeo y les voy a ir contando en español qué quiere decir ella y vamos a hacer este pequeño ejercicio entonces comenzaremos vamos a empezar vamos a comenzar vamos a empezar con los coros Los coros, como les comenté ahorita, es esa parte donde explota la canción, donde se genera el desenlace, lo que estábamos reprimiendo a lo largo de la historia hasta que ya se soltó. Pero el coro es la parte más catchy de la canción, más pegadiza, es la parte que más nos acordamos con la que primero nos memorizamos. ¿Y por qué? Por esta pista importante. Es unas frases o unas oraciones repetitivas. Por eso se nos hace más sencillo acordarnos de los coros que el resto de la canción, porque en los coros siempre van a escuchar repeticiones de algo. Una oración repetida, una frase repetida, una palabra o todo un texto repetido. ¡Suscríbete al canal! 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 ese es el ritmo. Escuchen la melodía, que es los sonidos musicales, y lean la letra. Ahora, escuchen el siguiente verso. Fíjense muy bien que el ritmo avanza un poquito, el ritmo se siente un poquito más acelerado, pero el tono del cantante continúa en el mismo y la melodía, aunque varía un poco, se mantiene en el ritmo que llevábamos, que era el tan, 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 tan. Escuchen la primera. Just a small town, girl. Escuchen esta primera oración de este verso. Working hard to get my fill. Mantengo el mismo tono, el mismo ritmo. El segundo, la segunda oración del primer verso. Living in a lonely world. Escuchen este. Everybody wants a thrill. Mantienen el mismo ritmo, mantienen el mismo tono, solo que se acelera un poquitico. ¿Y esto a qué se debe? Las estrofas, recuerden que nos van contando la historia de la canción, ¿cierto? So, es como que la canción nos va invitando a que sigan, sigan pendientes, miren que viene otra cosa, vean que aquí viene otra cosa. Entonces pasamos de algo lento a algo rápido como viene en el coro. So, let's have a look. So, notice how the first line of verse 1 and verse 2 have a very similar melody, but different lyrics. Bien. Tenemos la misma melodía, tenemos el mismo ritmo, pero la letra cambia. Eso es lo que hace la característica de las estrofas. Cambio aquí en los coros. En los coros tenemos repetición, repetición. Now, last but not least, the bridge. To put it in simplest terms, the bridge gives our ears a break from everything we've heard up until that point. Most commonly, you'll hear a bridge come directly after the second chorus. Now, let's pay attention about the bridges. What's the meaning of bridge in Spanish? Cuando hablamos de puentes en español, ¿qué hace un puente? They connect. Ellos conectan una zona con otra, ¿cierto? Para pasar de un lado del río al otro necesitamos el puente. Los puentes, los puentes, the bridges in the songs, son esa parte que nos ayudan a conectar las emociones o las situaciones que se están contando en la historia de la canción. Generalmente, los puentes son solo melodía o hay veces en donde el puente tiene letra, tiene un pedacito de escritura. Cuál sea de los dos casos, la diferencia entre un puente, un coro y una estanza o estrofa está en que este puente tiene melodías, ritmos y tonos diferentes a las otras dos cosas que veníamos escuchando. La melodía de un puente es diferente a la melodía de la estrofa, diferente a la melodía del coro. El tono de la voz del cantante va a cambiar. Las letras no van a ser nada parecidas a lo que escuchamos en las estrofas ni en los coros. Con excepción de ciertos casos en donde hablamos de refrains, que ya ahorita les voy a explicar que es un refrain. Pero esta es la característica de los puentes. Los puentes generalmente nos van a conectar la segunda o tercera estrofa con un coro. O casi siempre estos puentes nos conectan con melodías las estrofas entre sí. Hay canciones que tienen solos de melodías que son larguitos. Esos son puentes. Vamos a mirar este ejemplo. Por ejemplo. Escuchen esta, de Frozen. Escuchen cómo viene el ritmo de la estrofa. Lento, ¿cierto? Es como un solo instrumento por allí. Ahora escuchen cómo cambiamos al coro. Escuchen cómo el coro de esta canción cambia en ritmo, cambia melodía, cambia tono. Listen. ¿Escucharon? De una vez, let it go, let it go. Subimos el tono de voz, cambió el ritmo de la canción. Ahí identificamos un coro y una estrofa. Fíjense, ya para esta segunda estrofa, cómo mantenemos nuevamente el ritmo de esa primera que escuchamos. Solo que un poquito más movida, pero sigue siendo el mismo ritmo, con letra diferente. Entonces, fíjense, el ritmo entre el coro y el ritmo entre las estanzas o las estrofas cambia, ¿cierto? Y, por supuesto, la letra cambia también. Y en el coro, seguimos con la misma, la repetida, let it go, let it go. Fíjense, en este puente, ¿se escucharon? El puente no tiene nada del ritmo de let it go, let it go. Y, por supuesto, tampoco tiene el ritmo de las estrofas. Tan, 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 tan. A king's on isolation, and it goes on, I'm a queen. Nada. No se parece en nada, ni en melodía, ni en ritmo, ni en tono, ni en letra. Entonces, eso es lo que es un puente. Una letra diferente y nueva, un fondo musical diferente, un tono diferente, una melodía diferente. Esos son los puentes. Notice how the bridge's melody, lyrics, and background music are all pretty different from the chorus or the verse. Not only is this a great break for our ears, but it also makes us crave something familiar. Let it go, let it go. ¿Qué es esto? De acuerdo a lo que vimos, ¿cómo lo llamamos el pedacito que cantó ella? Tell me. ¿El coro? El coro, very good. You guessed it, the chorus. I hope you'll now be able to confidently understand and speak about the verse, chorus, and bridge. Thank you so much for watching, and until next time... Pay attention to what we are going to do this moment. We're going to make a practice. Vamos a hacer una práctica de cómo entender las partes de una canción. I'm going to give you the lyrics for this following song, Love Story. Vamos a escuchar esta canción de Taylor Swift, que se llama Love Story. Yo les voy a pasar la letra de la canción, les voy a pasar la canción por el chat también. ¿Y qué van a hacer ustedes en casa? Mientras yo la muestro acá, que si cuando vayan a ver el día de la grabación de la clase ven que la cortaron, es porque YouTube siempre me corta cuando pongo a Taylor Swift. Pero igual vamos a hacer el ejercicio acá. Van a escuchar la canción, van a leer la letra de la canción, y me van a analizar lo siguiente. Me van a decir cuántos coros se encuentran, cuántas estrofas se encuentran, y cuántos posibles puentes pueden haber. Es lo único que van a hacer con la canción. Entonces van a escuchar muy bien, van a tratar de identificar las partes de la canción, y me van a decir, cuántas de cada una de estas partes que estamos aprendiendo hoy tiene esta canción. ¿Estás listo? Entonces voy a darles el link ahí. Yo se las paso el link para allá, pero igual se las voy a mostrar por acá. Y juiciosos, a leer la letra, a escuchar, sobre todo esto es muy importante. This is very important for this part, is to listen. Escuchar muy bien en qué momento cambia el ritmo. Tan pronto cambia el ritmo, ustedes ya deben identificar. Esto no es estrofa, esto va a ser un puente, esto va a ser un coro. Now, ojo con los coros. Se habla de un segundo coro cuando mantenemos el mismo ritmo del primer coro, pero la letra nos cambia. ¿Sí? Entonces mucho ojo también con esto, porque dentro de la tarea deben identificar si será el mismo coro que se repite varias veces, o es que tenemos dos o tres coros diferentes. Lo mismo va a ocurrir acá. Van a mirar si se trata del mismo coro que se repite, o si son dos o tres coros. Right. So, vamos a empezar. Ya les comparto ahorita con sonido la canción. Mientras tanto, vayan leyendo la letra en casa. Escuchen muy bien para que sepan identificar las partes. Let's do it. Easy. So. Súper fácil la canción. Let's have a look. Vamos a mirar. Puntos para la siguiente semana. Claro que sí, siempre. Recuerden que en este corte, regalo puntos. Regalo puntos siempre para la siguiente semana. So, para la tarea la siguiente semana. Tell me. ¿Quién levanta la mano y me dice cuántas estanzas encontró? ¿Cuántas estanzas? ¿Cuántas estanzas? ¿Cuántas estanzas? ¿Cuántas estanzas? ¿Cuántas estanzas escucharon la canción? Mariana Pabón, ¿tú qué dices? Yo encontré tres. ¿Tres no más? No. What happened? ¿Quién ofrece más? ¿Quién escuchó más? Darlene dijo que cuatro y Mariana dijo que tres. ¿Quién da más? ¿Quién dice? No que de que adivine, sino a ver. ¿Quién más? Ingrid, ¿tú qué dices? Ingrid Castillo. Si no estoy mal, creo que cinco. No. Nobody. Good. Vamos a dar allí esos puntos pendientes. Tenemos siete estanzas en la canción. Siete estanzas. ¿Cuáles van a ser esas estanzas? Recuerden que la característica principal es el ritmo de la canción, ¿cierto? El ritmo de la canción, que a pesar de que se vaya poniendo un poquito más rápido, la melodía se conserva igual. Entonces, estanza número uno cuando decía We were both young when I first saw you. La, 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 la. Ese es el primero. Segunda. See the light, see the party, the ball gown, see you, make your way through the crowd, the saying hello. Escuchen. Es el mismo ritmo. La melodía es igual, ¿cierto? Tercera. A pesar de que el ritmo cambió un poquito, la, la melodía cambió un poquito, perdón, no tanto el ritmo, la melodía y el tono, sigo diciendo las palabras con el mismo, con el mismo ritmo. Da, you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy says, stay away from Juliet. Esa es la tercera. And my daddy says, stay away from Juliet. Pero conservo el mismo ritmo. Now. Cuarta. So I sneak out to the garden to see you, we keep quiet, cause we're dead if the news, so close your eyes. Quinta. Cause you were Romeo, I was scarlet leather, and my daddy says, stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you, please don't go. Esa es la cuarta. Quinta. Quinta. Perdón. Esa era la quinta. Después de, más abajo, más abajo. Después de que empezamos con lo del, con lo del, el puente que ya vamos a analizar el puente. Encontramos la sexta y la séptima estrofa. Que dice, Romeo, save me, I'll be feeling so alone, I'll keep waiting for you, but you never come, it's this in my head, I don't know what to think. Mentiras. Entonces, estas dos últimas son parte del coro y ya vamos a analizar. Entonces, realmente tenemos cinco. ¿Quién fue la que dijo de los cinco? Veis, hicimos mal el análisis con la, con el grupo pasado. Wow, qué buena cosa. Yo lo probé. Ingrid Castillo, bien. Entonces, Ingrid le atinó muy bien. Vale. Ingrid Castillo. Porque si nos fijamos en el ritmo de la canción, en esta última que yo voy a empezar a cantar, Romeo, save me, I'll be feeling so alone. Estamos hablando del mismo ritmo que tenemos en el coro, que no se parece en nada a lo del principio. We were both young when I first saw you. Entonces, aquí es donde ustedes deben hacer ese análisis de identificar bien en qué momento cambian los ritmos, en qué momento cambian la melodía, los instrumentos, todo para identificar un puente de un coro, de una estrofa. Ya vimos las cinco estrofas. Now, los coros. ¿Quién me canta? A ver, ¿quién me canta el primer coro? ¿Y cuántos coros tenemos? ¿Cuántos coros tenemos? A ver, Darlene, a la revancha. Canta el primer coro. No me ha quedado bien la melodía, pero es... ¿Sumerso me puede regalar la melodía? La, 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 la. Es la de... Eh... Romeo, take me somewhere, we can be alone. I'll be waiting. And there's a fear around you. Good. Eh... I'm the... Es que no me sé bien la pronunciación, profe. Very good. That's it, that's it. Miren que ese es el ritmo. Romeo, take me somewhere, we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. Y el ritmo cambió completamente las estrofas. Por eso le llamamos coro. Además de que se llama coro porque cuando lo volvemos a encontrar más adelante, sí, volvemos a decir lo mismo y volvemos a tener la misma, la misma melodía, el mismo ritmo. Romeo, take me somewhere, we can be alone. Tenemos ese mismo. Pero ahí después de la segunda vez que se repite el primer coro, tenemos el mismo ritmo, la misma melodía, pero una letra diferente. Entonces aquí hablamos del coro número dos. Y este coro dice... ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién se gana dos puntos? Aparte de Arlene, aparte de Ingrid. ¿Cómo dice ese segundo coro? Tell me, come on. Son tres puntos. Siguiente tarea, come on. No les dé pena cantar. Miren, era un canto horrible, pero acá estamos haciendo el ejercicio. A ver, ¿quién? Catherine, Juan Sebastián Cubillos, que me debe, mejor dicho, miles de tareas. Luisa Fernanda, Alejandra, Andrés. ¿Quién? ¿Cuál es ese segundo coro? ¿Quién me dice el segundo coro? ¿Nobody? Vamos a sacar el chat que dicen. Nada, nadie. Nicolás, ¿cuál es el segundo coro? Dime. ¿Nadie encontró el segundo coro? So, el segundo coro tiene el mismo ritmo que acabamos de escuchar, solo que dice... Rumi, oh, save me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. Fíjense que la letra es diferente a lo que vimos ahorita. Rumi, oh, take me somewhere we can be alone. Y ahora es, Rumi, oh, save me, they try to tell me how to feel. Tiene el mismo ritmo, tiene la misma melodía, pero cambiamos la letra, por lo tanto, este es un coro número dos. Yes, so, este es un coro número dos. Tenemos dos coros dentro de esta canción. Now, los puentes. ¿Cuántos puentes tenemos? No deben cantar, a ver, participen. ¿Cuántos puentes, Darlene? Deja, a ver, a ver, ¿quién más? Yo sé que aquí hay más gente despierta, a ver. Son las dos. Toda, va, trabajen en los grupos de las ocho de la noche, así bien dormidos. A ver, Ingrid, ya participaste también, dale, Cristian, Camilo. Voy a mencionar, gente, si en tres segundos esas personas no responden, no al menos reaccionan con algo, hago cuenta que no están en clase. Vamos a llamar asistencias y entonces, Dana Michelle Helves. Three, two, one. Dana no está, está durmiendo, está en el baño, se atoró con, se atoró con, con el almuerzo. No está, a ver, ¿qué pasó? Cristian, Cristian te contestó por el chat. Por el chat, vamos a ver, recuerden que es que en el chat no lo veo siempre. A ver, dice, Cristian, Camilo, tres, tres puentes. ¿Será que sí hay tres puentes? Casi le atinaste, te doy dos puntos. Hay cuatro puentes. Y, ¿cuáles son? Mariana Pabón, a ver, dime. Cristian Cruz, acá te apunto los dos puntos. Mariana, ¿cuáles son los dos, los cuatro puentes? Hay dos puentes con la misma melodía y otros dos puentes con otra melodía diferente, que fue los que yo confundí con, con las estrofas. Ahí ya les di las pistas. ¿Cuáles son los dos primeros puentes? ¿Quién me los lee? ¿Quién los lee? Solo que los lea, no los canta él. Los dos primeros puentes de la canción. Come on. Ojo que este ejercicio deben hacerlo en casa con la canción de Billie Jean. Con la de ustedes, para que vayan entendiendo qué, de qué se compone la canción. Bueno, vamos a seguir tomando asistencia aquí. A ver, Cintia, allá en las alas. Tres segundos para decir algo. Tres, dos, uno. Entonces, no se encuentra en clase. Vamos a poner acá. Mariana Pabón, dime, ¿cuáles son? No, Mariana, eso es una estrofa, porque tiene el mismo ritmo. So I sneak out to the garden to see you. Ese es una estrofa. De hecho, es la estrofa número cuatro. Ahora, la número cuatro. Jason Pedraza dice, please don't go and I said, es el primero. No. Vamos a buscar ese pedacito que tú dices, Jason, a ver. Dice, en I said, Romeo. No, porque ese es un pedacito de la estrofa. Because you were Romeo, I was a scarlet leather, and my daddy says, stay away from Juliet, but you were everything to me, I was begging you, please don't go. Esa ya la analizamos. ¿Cuáles son? Escuchen. Hace entrada al coro porque es una estrofa. Es una de las estrofas que ya estudiamos. ¿Cuáles son? Escuchen acá cómo cambia. I've got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. Muy bien, Alejandra Fernández, por ahí acabo de leer qué pusiste. Bien, Alejandra, ese es. Ese es el puente. Piensen que la letra no es igual ni al coro ni a la estrofa. Aquí la letra cambia en su ritmo. I've got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading. When I left you out to ask yourself down. And I said... Ahí están los dos primeros puentes. Son los dos primeros puentes porque son dos versos que se conectan formando este puente, que es doble. ¿Good? Sí, sí, Darlene, tú te ganaste el punto. Claro que sí. Now, el segundo puente. Digo, el tercer y cuarto puente. El tercer y cuarto. Tercer y cuarto. El que yo estaba confundiendo con estrofa porque se alcanza a parecer un poquito a la estrofa, pero su ritmo vuelve a cambiar. ¿Cuál es ese? El que sigue después de esto. Dice... Ese pedacito, fíjese que alcanza a coger el ritmo del coro, pero no es el coro porque no tiene la letra del coro. Y no tiene el ritmo completamente del coro. Tampoco sigue el ritmo de las estrofas. Es un puente nuevo. Este es nuestro tercer puente. ¿Right? Y finalizamos con un tercer coro. Que el tercer coro es el que dice... Marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talk to you, dad, go pick out a white dress. Fíjese que tiene el mismo ritmo de los coros, pero la letra es completamente diferente. Entonces, llegamos a la conclusión de que en esta canción encontramos cinco estrofas, tres puentes, que pues realmente uno es un dos en uno. Bueno, serían dos puentes y tres coros. Y todo se basa en los sonidos. Todo se basa en los sonidos. Tienen que estar muy pendientes en qué momento cambian. Hay canciones en donde los sonidos son supremamente fáciles de identificar, como lo vimos en el ejemplo con Frozen. En Frozen encontramos que iba lento, luego llegó el let it go, let it go, y luego el puente con algo así como más movido. Otra clave importante that you take into account when you talk about the bridges es que el puente es esa partecita en la canción que cuando nosotros entendemos la letra y sabemos lo que dicen las canciones, ustedes hacen como Amparo Rizales y me ericé. ¿Por qué? Porque ustedes sienten que ahí va a pasar algo. El puente es el que conecta las emociones de la estrofa con lo que se va a venir como ese desenlace que nos van a contar en el coro. Y generalmente los puentes conectan toda la historia de la canción con un coro final. Por eso estos puentes los encontramos aquí antes de este último coro final donde se está desarrollando toda la historia, donde ella está diciendo, ya no sé qué pensar en ti, no sé si voy a tener fe en esperarte. Y de repente cuando ya pierdo la ilusión, llegas con un anillo, sales en el campo, me dices, cásate conmigo, ya hablé con tu papá, esta es una historia de amor, y pum, se desarrolló todo, toda la historia bonita que cuenta la canción. ¿Verdad? So this is the bridges, los puentes son los que nos ayudan a conectar esas emociones de que algo viene, algo grande viene en ese coro final. So this is the way, people, for talking about the music. Aquí van a pensar ustedes que las canciones eran escucharlas y ya. ¿Verdad? Una canción se disfruta mucho más no cuando la escuchamos, sino cuando la oímos, sino cuando la escuchamos como tal y le prestamos atención a esas partes. ¿Verdad? Now, for talking about more of the parts of the song, para entender más las canciones como tal, tenemos estas otras partes que aparecen dentro de las canciones y que se las voy a dar a conocer con la de Taylor Swift. El intro siempre es una parte melódica, una parte generalmente de solo sonido que nos invita a escuchar la canción y si esto suena como interesante. Aquí pasa algo, aquí va a pasar algo, entonces generalmente esos intros son instrumentales, tienen un tempo lento, más lento que el resto de las canciones y ahí es como lo identificamos. Entonces el intro casi siempre es esa música, esa melodía que escuchamos al principio de las canciones. A refrain. A refrain is a line that is repeated at the end of each verse. Un refrain. Un refrain. Es una línea que se repite casi siempre al final de cada verso o a lo largo de las canciones. ¿Sí? A veces hace parte, bien sea de las estrofas o a veces hace parte de los coros, a veces hace parte de los puentes, pero casi siempre un refrain es una línea que se repite a lo largo de toda la canción. A ver, dos puntos para el que me diga, ¿cuál es uno de los dos refrains que encontramos en esta canción de Love Story? A quien escriba ya, ahorita estoy viendo el chat aquí en este momento, o quien escriba, quien active el micrófono y me lo diga. ¿Cuál será ese refrán que vimos en esta canción? El de I love you. No. Nada. El we were, we were Romeo and you were scarlet leather, we were both young, we were young, we were sneak out, we were got tired, etcétera, etcétera. Entonces, esta frasecita es un refrain. We were both young when I first saw you, cause we were Romeo and I was scarlet leather. El we were. Right. Un precoro es opcional. Los precoros a veces aparecen, a veces no. Ellos lo que hacen es como darle un principio al coro, o es un principio continuo antes de un coro. Generalmente es una línea o dos líneas antes de arrancar un coro. En este caso, en esta canción, no tenemos un precoro como tal. Los precoros son opcionales. Ahora, un solo. Un solo es una parte de un solo performance que viene al frente y el resto de la banda va a dropar o tocar más. Un solo casi siempre es instrumental, o a veces hablamos de un pedacito a capela del artista. Entonces, un solo puede ser la persona cantando sin música al fondo, o con la música muy suavecita, o como en los conciertos de rock cuando hablan, el solo de la guitarra, el solo del bajo, aquí en el vallenato con el solo del acordeón, el solo del piano, el solo de violín, donde ese instrumento coge protagonismo dentro de la canción por un tiempo. Ese es un solo. Entonces, un breakdown, como su nombre lo dice, es algo que nos rompe la dinámica de la canción. Aquí en la canción nos muestra un pedacito donde estamos en el apogeo de la canción lo máximo y de repente ¡pum! cae. O lo contrario. Vamos tan bajita, bajita y de repente ¡pum! nos elevamos. Aquí en la canción, el breakdown ocurre allá en el puente, en el último de los puentes que vimos. ¿Qué? Porque ella empieza a cantar cada vez más elevado, cada vez más elevado, cada vez más elevado, hasta que llegamos a ese coro final. Marry me, Juliet, you never have to be alone. Antes de llegar ahí, ese es el breakdown. Y finalmente un extra o coda. Son that final part of the song that is often an instrumental version of the hook. And sometimes it's a slowdown or the final chorus held. Un extra o un un coda, a veces también es un instrumental, un pedacito de canción que se queda ahí sonando hasta el final, se va repitiendo. A veces son una oración o unas palabras que se quedan repitiendo. En este caso, nuestro extra o coda es nuestro mismo refrain. La canción empezó con esa oración y terminó con esa oración. Eso sería nuestro refrain y nuestro extra o coda en esta canción. So people, this is the way people write songs. Está la forma en cómo escribimos canciones. Entonces, fíjense que no se trata tan solo de escribir por escribir, sino es generar algo artístico, generar algo que llame la atención, que cuente una historia, que tenga una narrativa dentro de ella. Y cada pedacito es importante porque me ayuda a mí a llevarle un ritmo, a llevarle un seguimiento y a seguir conectado con lo que cuenta la canción. So this is what we were talking today. Eso es lo que íbamos a hablar el día de hoy. Todos estos detalles que tuvieron aquí en el son análisis son los que van a tener en cuenta para hacer su tarea. Ahora, acuérdense que en el módulo de la semana en la que estamos, aquí, Music Skills, aquí tienen los Flick Books para que los estudien también, como esta que dice Workshops to Practice. Es esta que tienen acá, en donde van a encontrar guías descargables con las canciones adjuntas para que hagan este ejercicio de analizar canciones. Aquí en este son análisis example. Van a tener la canción de Shawn Mendes de Treat You Better, esta que ven acá. Y aquí tienen la guía para que con esta canción practiquen cómo analizar una canción. Practiquen y se fijen cómo hacen el análisis aquí con esta, para que con ella puedan ir a hacer la de la tarea. ¿Get it? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya para nuestra segunda parte, que son las estrategias y los tips que les traigo para tener en cuenta al momento de hacer la presentación del video. Recuerden que el video no solamente se trata de pararse en allí a cantar o quedarse sentados cantando frente al computador sin ningún chiste, sino que se trata de generar un video o concierto, algo que sea chévere de ver. Hablando de esto y antes de continuar, les quiero recordar que para la semana del 31 al 5 de junio es nuestra semana de parciales. Y ustedes, como tienen la clase el jueves, ojo chicos, muchísimo ojo, digan a sus compañeros de clase y todo, que ese día, el 3 de junio, deben estar conectados puntualitos a las 2 en punto de la tarde, ese jueves, el 3 de junio. Yo les voy a mandar un anuncio, les voy a mandar también un mensaje a Canvas para que lo tengan en cuenta, sin embargo, les voy contando de una vez. Porque ese día, de 2 a 2 y 15, les voy a explicar todo lo del examen, les voy a explicar cómo vamos a trabajar esa última hora de clase. Y a las 2 y 15 se activa el parcial. Y tienen de 2 y 15 a 3 y 15 para presentarlo. Es en el único momento en donde va a estar abierto el examen. Es el único de todos los trabajos que tuvimos a lo largo del semestre que se debe presentar dentro de la hora de clase. Para esa hora, ustedes se van a poder retirar de Teams, van y hacen el examen juicioso y tan pronto terminen, vuelven y se conectan a Teams. ¿Por qué? Porque después, a las 3 y 15, se van a sentar conmigo a ver los videos de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que para el miércoles 2, ya deben estar todos los videos montados y entregados en la plataforma respectiva. Entonces, ya saben para cuándo es la fecha de entrega de su video. Para el 2 antes de medianoche. 2 de junio antes de medianoche. Y aquí, aquí con ustedes, voy a hacer ese cambio en los módulos para que ya les quede una vez sincronizado y lo tengan muy pendiente. El tercer proyecto, que es el video, con todas las instrucciones que les voy a dar hoy de recomendaciones, con esa canción que ustedes escogieron, con toda la mejor actitud, la vestimenta, la coreografía que ustedes vayan a inventarse, tienen como fecha máxima de entrega el 2 de junio, no el 3. ¿Por qué? Porque para el 3 yo ya necesito tener todos los videos para presentarlos aquí en clase y para evaluarlos, por supuesto. Para que tengan ya la evaluación de una vez. Y con eso damos terminación a nuestro semestre. ¿Listo? Entonces, para el 2 es el video y para el 3 la presentación del parcial final dentro de la hora de clase. Si ustedes ese día no pueden, que por X o Y motivo, que profe, es que en las clases no tengo buena conexión, ya saben, desde ya, les estoy avisando con dos semanas de anticipación, que estén preparados, que tengan la mejor conexión del mundo. Ese día se van a retirar de acá de Teams, se meten a Canvas solitos, hacen su examen a conciencia juiciosos y luego cuando terminen pueden volverse a conectar. El examen de inglés no tiene repetición, porque es un examen post-diagnóstico, entonces no se puede hacer repeticiones. ¿Listo? Y como son de las últimas semanas del corte, pues para los supletorios y todo eso es un embolate, entonces es mejor que participen acá. Darling, es por Canvas, todo inglés ha sido por Canvas, esto no va a ser la excepción, el examen lo van a encontrar aquí en la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes, para ese momento, lo único que van a tener activados ese día va a ser en el proyecto, esta pestaña que llama FOTS y el módulo de la semana, va a ser lo único que van a tener activado para ese día, para que no se embolate y no sepan. De todas formas, dentro del módulo de esa semana vamos a tener los enlaces al examen. Entonces, por eso es que es muy importante que ese día se conecten a la clase juiciosos en punto porque yo les voy a decir, este es el enlace, vayan háganlo, este es el enlace, hagan este otro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es desde ya, prepárense, si ustedes trabajan, si están haciendo otra actividad y se van conectando, que a las 3, que a las 4, no, ese día sí o sí traten de conectarse desde las 2 en punto de la tarde. ¿Bien? Now, preguntas antes de continuar con el resto. ¿Qué preguntas tienen respecto a estos proyectos y el examen final? Cuéntenme. Nada, me encanta este grupo porque nunca preguntan. Y supongo que todo lo entienden. No, si en las notas he visto que sí entienden las cosas. Now, good. Let's have a look. Ya mismo, váyanse a este enlace que les voy a enviar por el chat. Y descarguen el siguiente documento. Este que dice Dancing Skills Worksheet. Descárguenlo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con él la siguiente actividad. ¿De qué se trata este formato? Vamos a hacer un ejercicio de listening en donde ustedes van a escuchar a un profesor hablando sobre las estrategias que hay que tener en cuenta para la creación de ese performance, de ese video musical que ustedes van a entregar. En la media que van escuchándolo, van a tratar de completar estas oraciones que están aquí con la palabra correcta. Aquí las tenemos. Follow. Performance. Bridge. Rhythm. Choreography. Static. Stanzas. Repeat. Stop. Bishwa. Cada una de ellas pertenece a un espacio. Ninguna se repite. Ninguna sobra. Ninguna hace falta. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen para llenar un documento PDF sin convertirlo? Chicos, miren, acá donde dice firmar documento, ustedes le dan clic y aquí le dicen añadir inicial. No mentiras. Entonces, le dan clic en firmar documento y les aparece aquí este simbolito de la A y la B. Ahí ya con eso ustedes pueden pararse en un espacio y escribir. ¿Listo? Por si no sabían cómo llenar un PDF, ahí lo tienen. Vamos a hacer el ejercicio acá. Ustedes van a ir escuchándolo al profe y al mismo tiempo van a ir llenando el formato que les acabo de mostrar. Me dicen si en pantalla pueden escuchar y pueden ver al mismo tiempo al profesor y al formato. ¿Sí lo pueden ver? A profesor Ricardo Guzmán. ¿Sí lo escuchan? Sí, profesor. ¿Ven las dos cositas? ¿Sí? ¿Ven el video y ven el formato? Sí, profesor. Listo. Cualquier cosa, si tienen pereza de descargar o algo, cojan un cuadernito en la casa, cojan un lapicero. Estén pendientes de escuchar lo que él dice y miren cuál es la posible palabra para completar en cada uno de estos espacios. Está muy fácil. El profe no va a decir tan literal las oraciones. Entonces, es muy importante que hagamos en este momento la lectura de las oraciones para más o menos saber qué es lo que el profe va a mencionar y estar pendiente de qué palabra va a completar cada una de ellas. ¿Vale? So, A, la A, is the pulse a song has for its development. B, you can the rhythm with your hands. C, it's easier to have movements for a fast than for a slow one. D, we have to create choreographies with easy movements but elements. E, positions are not very visual and can be boring in a music-fest performance. F, you have to change your positions on stage to make your very visual. D, use basic movements and then them. H, songs are normally composed by stanza, chorus, stanza and final chorus. I, you create a sequence for the and another sequence for the choruses. J, don't move in during your choreographies and always smile. No se preocupen que en la medida que él va explicando las tips, yo se los voy a ir traduciendo y vamos a ir hablando de ellos para que a la par vayan llenando allá los espacios. So, empecemos. ¿Vale? No se escucha, profe. Thank you. Gracias por avisarme. Vamos a volver a compartir acá. Si en efecto estaba tapado el sonido. Listen. Hello, guys. Soy profesor Ricardo Guzmán y este es un video para vuestras firstas de la música. The first thing we need to know is the concept of rhythm. The rhythm is the pulse that a song has for its development. When the rhythm is fast, the song is easier to use in this project. Oh, lo primero que debemos tener siempre pendiente al momento de crear una coreografía para una canción es el ritmo. El ritmo es ese pulso que podemos, que la canción tiene, con la cual se desarrolla. Acuérdense aquí como en la canción de Love Story que era tan, 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 tan. Ese es el ritmo de esa canción. Y podemos seguir fácilmente el ritmo con nuestras manos, ¿cierto? O con nuestros pies o en la cabeza. Y eso ayuda a hacer una buen, o hacer un buen ejercicio de memoria. Es muy fácil seguir el ritmo a una canción rápida que a una lenta. Y nos permite tener coreografías mejores, una canción rápida que una canción lenta. Eso es lo que va a explicar él. Cuando la canción o el ritmo es demasiado lento, es más para una presentación contemporánea. Vamos a ver este ejemplo. Este va a ser una canción muy buena con un ritmo muy rápido. Veamos. As you could see, this is a very nice song to use in this kind of projects because of the rhythm. It's a fast one, it's a constant one, and you can use, like, many different tools to create your performances. On the other hand, we have an example of a really slow song. Entonces, las canciones que son rápidas, las canciones que ustedes escogieron, por eso les decía que eran mejor que fueran rápidas, en el sentido de que facilitan tener un ritmo más chévere para llevar una coreografía, un performance más visual, más llamativo. En cambio, que las canciones lentas, pues nos toca mirar coreografías o performances más contemporáneas o de esa música, de esos movimientos artísticos más contemporáneos, como el ejemplo que va a mostrar el profe. And the way we have to do things in order to use it. Take a look. You know it's true. Oh, all the things come back to you. Sing with me, sing for the year. Sing for the love and sing for the tear. Sing with me, it's just hard to get. Maybe tomorrow, it could love to take you away. Yeah. Yeah. In order to create a choreography, we need to think of different and easy things to do. For example, normally, our songs are composed by three specific elements. Stanzas, choruses and bridges. Generalmente, las canciones como vimos están conformadas de estos tres aspectos importantes. Las estanzas, los choruses and the bridges. Esas son las partes en las que se compone una canción. ¿Sí? Siempre analizamos cualquier canción y siempre vamos a tener estos tres aspectos. If our songs are composed like this, we can use same sequence for the stanzas, same sequence for the chorus, and a different one for the bridge. Muchas veces nos complicamos en decir qué voy a hacer yo durante toda la canción, cómo me voy a mover. Si sabemos que solamente tenemos tres bloques importantes en una canción, pues yo me ideo una secuencia rítmica para las estanzas, luego me creo una secuencia para los coros y otra secuencia para los fuentes. De esa forma me creo tres mini coreografías que se van a ir repitiendo a lo largo de la canción. Por eso es que ustedes se dan cuenta en esos grupos musicales donde bailan y cantan al tiempo, que las coreografías siempre son las mismas para el pedacito del coro y siempre son las mismas en la parte de las estrofas y son las mismas en los puentes. Pero no tenemos miles de movimientos diferentes durante toda la canción, son los mismos repetidos en cada una de estas partes. Normalmente, nuestras canciones tienen dos estanzas, dos choruses y una caja, y un coro final, así que creas algo para la primera estanza, luego repetas en la segunda, o con tantas estanzas que hay, luego creas algo en el coro y repetas, y finalmente creas algo diferente y fácil para la caja y terminas tus coreografías. Vamos a ver este ejemplo, es una muy buena coreografía, pero puedes ver que es todo sobre la repetición, así que veamos. En cuanto a tener un gran resultado visual, necesitamos tener algo que se llama actitud. O algo muy importante, si la canción es movida, deben crear movimientos fáciles, pero con elementos visuales, como acabamos de verlo con la artista, que ya no se movida, que ya no se movía del espacio, había bastantes personas que se dan cuenta, cada una estaba en su posición y lo que hacían era mover las partes del cuerpo, los pies, los brazos, hacerlo visual. Las coreografías pueden tener movimientos fáciles, pero elementos visuales que permitan verse algo chévere, algo que valga la pena ver. Tenemos que cambiar posiciones en el escenario, tenemos que cambiar de lugar para no estar siempre en el mismo ubicados, para que ese performance sea más visual, y no hacerlo tan aburrido y no hacerlo tan aburrido y verlo solamente en una sola posición. Entonces, todos estos detalles, le dice el profe, se unen y se conectan para tener un video bacanísimo con la mejor de las últimas tips que va a ofrecer, que es la actitud, que es lo que más vale, la actitud, que se vea que ustedes tienen ganas de hacerlo, lo que están disfrutando del escenario, de lo que están haciendo, que es aprendiendo intrínsecamente con el ejercicio. Sí, la actitud es muy importante para estas performances. Esta es una coreografía de show, esta es una performance de show. La Música es todo sobre show, así que necesitas tener una buena actitud en el escenario, para que puedas demostrar cuánto se siente haciendo estas performances. Por supuesto, siempre sonrían, mantengan la actitud, dejen los nervios a un lado. Ahorita vamos a hablar sobre los nervios y sobre cómo afectan la voz. Dejen los nervios, están allá frente a la cámara, nadie los está viendo, se encierran en la habitación donde ni su familia los vean, o solamente los verá la persona que los va a grabar y listo, nadie más los va a ver. Ustedes acá como compañeros los van a ver ese día y ya nadie más. Pero allá mientras se van grabando, nadie los está viendo, entonces no paren de moverse durante sus coreografías, siempre sonrían, la mejor actitud, que eso es vital para la evaluación. Siempre sonrían, disfrutaban tus performances y tendrán un resultado increíble que no tenías idea. Así que, dame tu mejor y nos vemos en el próximo. Adiós. Así que, según el video, ¿quién quiere decirme quién quiere participar? Yo voy leyendo acá en el chat o el que activa el micrófono, ¿quién me dice las respuestas para cada oración? Hey, ¿qué es eso? Miren que yo se las voy diciendo en español. ¿Cómo? Rhythmic. Rhythm. 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 ¿Por qué se lee así? Dime. ¿Por qué se lee así? Porque se lee así. Pues, ¿por qué el I cuando está seguida de la TH deja de sonar I? Entonces, no decimos rhythm, ¿sí? Decimos rhythm, rhythm, rhythm. Más que todo es por la conexión con la T con H. Y la H, en este caso, no suena. Hay en ciertas partes que van a ir aprendiendo que hay letricas que aparecen escritas, pero no deben sonar. Por ejemplo, en la palabra del conocer. Muchos confundimos y decimos cano, pero no. Esa K no suena. No. Así como en la palabra psiquiatría, la P no suena. Es psiquiatría. Pero ya hoy en día no necesitamos hacer el sonido a la P. Entonces, son cositas de sonido, de estética del sonido. Rhythm. Rhythm. Es el ritmo, es el pulso que la canción tiene. ¿Y qué hacemos nosotros con ese ritmo y con las manos? ¿Qué sigue? Follow. We follow. Very good. Seguimos el ritmo con nuestras manos. Lo podemos seguir con nuestros pies. Es muy importante esto porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos al mismo tiempo que el karaoke. Es muy importante que practiquen siempre con el karaoke para que vayan cogiendo el ritmo y lo vayan siguiendo con sus pies, con sus manos en la cabeza, para que sepan en qué momento entran a cantar, cuándo dejan de hacerlo, cuándo se viene el coro y demás. ¿Verdad? Sí, it is easy to have movement for a fast. ¿Cuál es esta palabra? Performance. Performance. Choreography. Es fácil tener movimientos para una coreografía rápida que para una lenta. ¿En qué se diferencia la coreografía a un performance? Las coreografías hacen parte del performance. ¿Sí? La coreografía son los movimientos que vamos a crear para los bailes o las representaciones que van a tener dentro de su performance. Y el performance es la actuación como tal, ya el evento general. Esa es la diferencia entre la palabra coreografía y performance. El performance ya es todo como tal el desarrollo de esa actividad o esa actuación que vamos a hacer. Y la coreografía hace parte de él. Entonces aquí era choreography. Otra palabra, ch, la ch casi nunca en inglés suena ch, como le diríamos en español, choreography. No, es co, choreography. Y la p con h, casi siempre, no, casi siempre no, siempre va a sonar a f. Choreography. Now, D. We have to create choreographies with easy movement, but... But, ¿qué? Visual. Visual elements. Muy bien. Debemos hacer coreografías con movimientos fáciles, pero que sean visuales, que se permitan ver, ¿no? No un movimiento tan fácil como... Pero esto no es nada visual, ¿no? Algo que permita moverse en el escenario sencillo, pero que sea chévere al momento de verla. Un elemento visual. Positions are not very visual and can be boring. Static. Static. Esos movimientos estáticos. No son muy visuales, son aburridos para ver en un performance. Si versen ahí, no más quietos en un lado, la manita acá, la manita ya, ya, acá, así. O el típico que se paran a cantar y se empiezan es a mecer. Ay. Son movimientos, pero están estáticos ahí en un solo lugar y son aburridos de ver. Good. You have to change your positions on stage to make your very visual. Tenemos que cambiar las posiciones en el escenario para hacer, ¿qué más visual? Easy. Está fácil. The performance. Para hacer el performance algo más visual, más llamativo, cambiamos las posiciones de la coreografía, del escenario, para hacerlo así, más visual. Basic movements and then key. La clave de oro en esto. Usamos movimientos básicos y luego, ¿qué hacemos con ellos? Repeat. Repeat them, los repetimos. Ustedes se aprenden cinco pasitos para las coros y siempre en el coro van a repetir esos mismos cinco pasos. Se aprenden tres para las estrofas y son los mismos que van a hacer en la siguiente estrofa. Repeat them. ¿De qué se conforman las canciones? Estanzas, chorus, estanzas. ¿De qué más? ¿De qué más? Bright. Bridges. De puentes. Son las únicas tres partes que tiene una canción principales. Estanzas, coros, bridges, puentes. Y aquí la que viene. Creamos una secuencia para qué y otra secuencia para los coros. ¿Cuál de esas palabras? Esa es la que acabé de decir ahorita para repetir. Coros, estanzas. Creamos una secuencia de movimientos para las estanzas, otra secuencia para los coros, otra secuencia para los puentes. Y lo más importante, lo que les dije al final, no dejemos de qué. Don't, don't qué. Don't stop. No paren de moverse en el escenario. No paren de moverse en las coreografías. Siempre sonrían, tengan la mejor actitud y demás. So, these are like the most important clues. O sea, son las pistas que el profe les traía para el momento de hacer su video proyecto. Algo más agradable de ver, más chévere, más dinámico y que ustedes mismos lo disfruten. Now, to finish. Ya para terminar, vamos a mirar este último sobre todo. Que es un video que nos va a enseñar técnicas de cómo mejorar. De cómo mejorar el desarrollo de mi voz a lo largo de un canto. Como les decía antes, es difícil cantar y bailar al tiempo. Hay muchas personas que mastican chicle o caminan, pero las dos cosas no son capaces de hacerlo. A algunos nos pasa que cantar y bailar no es fácil. Porque a veces de tanto movernos la voz suena como con gallitos porque el movimiento interrumpe el sonido de la voz. So, esta profe nos enseña ciertos tips para hacer en casa para que ustedes ejerciten su parte respiratoria y de esa forma aprendan a moverse y a cantar al mismo tiempo de tal forma de que los movimientos no impidan la fluidez de la voz y que no suene como si ustedes estuvieran agitados. De eso se tratan estos tips. Prestemos atención. Spidey singing technique. What's up everyone? Pow, 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 pow. Back at it again with mini singing tips Spidey singing technique. Today. How are they singing and dancing? Because I used to do immediate switches. Break dancing and singing and dance choreographies while singing and, and, and. I'm already out of breath just thinking about it. No, I know this is very extreme. But sometimes, just sometimes as a singer, the gig or circumstances in which you are hired require a little bit of movement. Now, obviously, it doesn't necessarily have to be like a hip hop video shoot or a crazy musical setup, but sometimes in the theater or at a wedding, you're required to, for example, walk down a hall and reach the end in a certain amount of time. Simply because it's part of the performance that the wedding or whatever includes so that everything goes the way that people want. And guess what, guys? This actually turns out to be shockingly harder than you think, especially when your heart is racing because you're about to go on stage, you're about to have your cue. You'll be like. Primera cosa importante, lo que les decía antes, ojo con controlar los nervios, las emociones, sí. ¿Ahorita están relajados? Sí, yo la canto ahí, ya salgo. Pero al momento de empezar a grabar, cogen el micrófono y empiezan a sentir nervios. No hay de qué tener nervios. Don't be afraid. No tengan nervios de nada. Ustedes van a estar solitos en casa. Háblenle al espejo así como se paran en la mañana, así que sexy estoy hoy. Se hablan bonito. Lo mismo, pero van a hacerlo cantando. Entonces, dejen los nervios porque los nervios hacen que el corazón se acelere, lo que hace que la respiración también. Entonces, ustedes al momento de cantar van a estar agotados, van a sentirse esos nervios en el tono de la voz. So, relax. Take it easy. Walk up and down your room and sing at the same time. A slow song. Ojo con este ejercicio, súper fácil de hacer, muy sencillo de hacer. Pero ustedes se ponen en sus casas y lo que hacen es ponerse de pie. Lo primero, lo más importante es ponerse de pie y hacer el ejercicio de caminar. Ir caminar, ir caminando e ir hablando o ir cantando esa canción que ustedes van a escoger. Eso porque es importante porque al momento que ustedes hagan el ejercicio de estar cantando o ir hablando una canción mientras van caminando, van notando como el caminar afecta el tono y la vibración de la voz. Entonces, si ustedes van cantando y van haciendo este ejercicio y luego empiezan a trotar y luego empiezan a correr un poquito. Y van haciendo el ejercicio y van haciendo el ejercicio y van haciendo el ejercicio de cantar esa canción que escogieron. Bueno, ayudan a que el cuerpo controle la respiración y que el movimiento no se sienta en la voz. Porque en el momento que ustedes van a hablar o van a cantar, van a empezar. Oh, 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 colina bar, homens. ¿Sí? Y esa no es la idea. La idea es que a pesar de que ustedes se muevan o brinquen o hagan lo que tengan que hacer, la voz de ustedes no muestre esos movimientos como estoy haciendo yo en este momento. Que estoy brincando, pero ustedes no sienten ese brinco en mi voz. Diferente sería donde yo estuviera haciendo esto. ¿Cierto? So people, those are like the tips. Esos son como los tips que tenemos allí en esos videos. Lamentablemente el tiempo nos corre hoy. Pero véanlos. Aquí la profe les hace más ejercicios de respiración para que aprendan a controlar el diafragma. Aprendan a respirar en el momento de una canción y no se sientan ahogados. Y puedan aprender a manejar el tono de la voz. Que no solamente les sirve este ejercicio para cantar. Que pues yo sé que ninguno de ustedes se va a dedicar en la vida al canto. ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero sí les va a servir en la vida para proyectar su voz al momento de hacer una exposición. Al momento de presentar un proyecto. Al momento de que ustedes necesiten enfrentarse a un público. Que a lo largo de nuestras vidas, sí o sí, en algún momento, debemos presentarnos frente a un grupo de personas. Entonces, estos ejercicios, chicos, no solamente les sirven para el canto, sino para el resto de vida. Entonces, la idea es que traten en casa de terminar de observar estos dos videos. Aquí se les habla de unas técnicas o unos pasos fáciles de hacer para crear coreografías frente a una cámara. Anda, sit. Ese es el tema de esta semana. Pongan en práctica todo lo que aprendan de acá. Ah, tengan en cuenta las partes de las canciones para que puedan hacer el ejercicio de la tarea y saquen ese 5 espectacular. Ojo con esta tarea que es una de las principales de este corte. Entonces, si sacan ese 5, llevan el proyecto súper bien. Recuerden que la retroalimentación de la tarea la semana pasada se las hago ahorita a las 6 de la tarde o a lo largo de mañana viernes, pero de mañana viernes no pasa. ¿Listo? Entonces, thank you for connecting us. Gracias por conectarse en acá todos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener un espacio para estudiar para nuestro parcial. Ya es el segundo y último review que vamos a tener. Y ya. Espero esos videos. Espero esos videos con todo el ánimo del mundo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chicos. Gracias, profe. Goodbye. Chao, profe. Gracias. Bye.